Si vas a sacar la madre, Tortrix te invita a hacerte esta pregunta. ¿Cuándo sacar tu madre se convirtió en un insulto? Cuando ella sacó la primera palabra que dijiste de chiriz. Sacó tus fotos en la bañera. ¡A todos se las mostró! La primera chiviada de tu vida la sacaste por ella. Vos sacás tu llanto y ella saca unos Tortrix para consentirte. Es que ella sabe lo que te llega. Sacó sus sueños para entrarle a los tuyos. Sacó lo mejor de ella para sacar lo mejor de vos. ¡Ah, si la chispa la saqué de ella! Por eso démosle a tu madre el significado que merece. Sacando lo que tu madre significa para vos. Tortrix celebrando a todas las mamás chapinas.